a la dedicación, esfuerzo y talento de los jugadores, ¿no? O sea, para eso estamos, para que la gente vibre con lo que hacen los de allá abajo. Pues, pues en efecto mi buen call parece que ya tenemos ahí, estamos viendo a... parece que va a ser Chag el que va a jugar, ¿eh? ¡Oh! Y tenemos a Chag, y ya vamos a ver quiénes están ahí, si los podemos ver, y este es un tirazo. Chag Joker, final adelantada, esto puede ser donde se defina el torneo. Es un match difícil para Samus, vamos a ver si Chag puede sacarle provecho, pero vámonos, luego, luego trata de cachar, ya lo sabes, con los Neutral Airs haciendo lo propio, ¿no? Con todos los aéreos que tiene Palutena y todas las herramientas que tiene para entrar a Samus, es más, como dices, es un tirón bastante complicado para este Joker, sin embargo, por algo está aquí. Así que pues todavía no se define nada hasta que la pantalla de game esté ahí con ustedes. Así es, hasta que el gordo grite game, ¿no? Podríamos decirlo. Vamos a ver, centro de pantalla, se empiezan a jugar bien, hasta se estabiliza también el juego, que incluso se paraliza el frame, el frame data está regresando hacia nosotros. Manejo de la ledge, muy bien entrando por Chag, pero la verdad es que por el momento es Joker el que está manejando la ventaja clara. Perfecto, comienzan los Neutral, el de la Ciudad de México haciendo lo propio, pero qué buena finta, era, es lo que le hace Joker, y se lo lleva, como los ves Oswald. Fíjate que estoy viendo que Chag está un poquito desconcertado por la elección que este Joker ha tenido, pero no se está dejando intimidar tampoco por él, ¿eh? A pesar de que ya le metió varios Chargers ahí en frente de la cara de Chag, no se está dejando. Fíjate que también le está generando buen daño, 120 contra 95, y Joker ahí, mientras tanto, usando los proyectiles para una barrera, evitar que Chag regrese al escenario. Excelente DI ahí para salir del problema del dash attack, justo en la orilla, se espera demasiado, le pega la bomba también el up tilt, el down tilt, perdón. ¡Utilizando el Charger! ¡El ser mata! ¡El ser mata! Estamos, estoy anonadado, no hay otra palabra. A esa distancia podría considerarlo como un snipe bastante extraño. Totalmente de acuerdo. Por lo pronto, Chag está tratando de recuperar el control del stage y del juego, pero no lo está logrando. Joker incluso se pone fino haciendo los parries, falla el castigo, le da la oportunidad a Chag para regresar a centro de la esquina. Le hace el Charging Star con el escudo al más puro estilo del Capitán América. Y ahora, ¡uy! ¡Eso son los peligrosos! Una vez más, Joker está manteniendo a Chag en los aires, simplemente no lo está dejando bajar, tratando de conseguir que ningún aéreo de Chag le caiga. Simplemente utiliza los proyectiles, utiliza todas las aéreas y busca por abajo y no hay Kimp, no hay nada para nadie. Y regresamos a la orilla izquierda, a la orilla derecha del escenario. Frío y el control mental absoluto por parte de Joker, que incluso en los momentos más difíciles mantiene la sangre como mercurio. Frío, controlado, este muchacho es un guerrero, cero miedo, es lo que está mostrando aquí el del aredo. Por lo pronto, comienzan los combos de ópera a ópera. Ustedes, estos son los que les gustan, ustedes, pura habilidad, ¿cómo no lo vas a hacer? Sí, sí, si entra, hazlo. Ahí ahora sí que a mí me gusta aplicar una frase que dice... Sí, tú y de qué. Vamos a ver qué puede hacer en estos momentos, trataba de hacer el regreso. Se atreve, una de las cosas que me gusta muchísimo de Joker, utiliza el jab de Samus, que todos sabemos es posiblemente su peor botón, así por mucho. Pero a él no le tiene miedo, incluso le tiene confianza. Lamentablemente aquí no le ha funcionado. Empiezan con los ópera, después otra vez el Charging Star, Dash Attack de Palutena. No logra hacer... Simplemente está condicionando a Meme a las plataformas, no lo quiere dejar bajar. Y sabe que una mala caída, pues le costó a Chag en este caso la patada en la cara y dejándolo con una sola stock. Totalmente de acuerdo. Pero lo que sí les podemos decir es que Chag ha acortado las distancias. La ventaja que Joker había obtenido de forma brutal comenzando el juego, se ha acortado. Pero por lo pronto, Chag está empezando a jugar muy bien. Me gustó muchísimo ese combo en 0%. Simplemente lo sacó ahí del escudo con ese ópera y empezó a hacerle presión. No lo está dejando hacer absolutamente nada. Y aquí es donde decías, no lo que le duele a Samus. No la dejes caer, hazle todo el porcentaje que pueda mientras esté en el aire. A Joker le ha costado trabajo precisamente regresar a la plataforma. Aquí sale del problema con el up-b y después con el up-air tratando de mantener ahora a Chag en los aires. Otra vez con ese up-air. Uy, ese es Direction Alert, ese mamut. Se marnad, eh. Una vez más haciéndole parry a los mismos tratando de usar el Explosive Flame. Y una vez más el up-b, el Skrull está tratando de castigar a Chag en las aserillas. Y utilizando el Charizard. Y lo alcanza a pegar con ese in-air. ¿Se muere? No, todavía no. No, todavía no, pero está ahí queriendo usar el Explosive Flame para cazar a este Joker. No le está... Uy, cuidado. Muy buen mixo para ahí por parte de Chag, pero no logra confirmar. Regresamos entre patadas, se va a morir. ¡Atapa el Skrull! ¡Se va a Chag! ¡Scrull Attack! Se va a Chag rápidamente, lo caza fuera del escudo y lo manda derechito a la azotea. Como buen niño castigado. Así es. Aquí también ya lo decían hace rato, ¿no? Este es una semi-repetición de la final de dobles. En la que fue Joker y Meme en contra de Chag y Spargo. Chag no... Sabemos que es una persona que... Es de un temperamento fuerte. Es muy volátil por dentro. Tiene que mantener la calma. Tratar de enfrentar a Joker en su mejor momento. Le hace un acercamiento de porcentajes y de stocks muy bueno, pero al final Joker se impone. No me sorprendería que Chag tenga la calidad para empezar a tomar juegos de Joker. Veamos si lo logra de buena forma y lo hace con este combo bonito. Dash Attack, Forwarder y dos uppers bonitos, sensuales, sabrosos. Así como son los juegos de Palutena. Está yugleando, ¿eh? Está yugleando muy bonito. Me gusta ver los malabares que están haciendo entre Meme y Chag. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver, plataforma arriba. Qué bueno tilt. Una de las herramientas en las que Joker podría dar cátedra y maestría en las universidades de Europa. Lo tiene dominadísimo. Ahí parece que ya rompe el castigo este Joker utilizando el Stray Attack para sacar a Chag del escenario. Le apostó Chag ahí con el counter. No pega. Ahora lo mantiene fuera de la orilla. Joker no tiene salto. ¿Cómo va a tratar de regresar? Lo hace con el Direction Alert. Otro más. Ahí tiene el backdrop. Sí, todavía no. Y todavía nada. Samus es pesada. Samus es de 108 de peso. Estábamos investigando hace rato. De hecho, es más pesada que Ridley. Solo por uno. No, parece que el Chag sí le metió miedo. Ni siquiera se acercó. Cayó y ahí murió. Se dejó ir. La ventaja la tiene ahora el de la Ciudad de México por primera vez en este match. Vamos a ver qué puede hacer. Tratar de mantener la ventaja. Ya son 40. Cuéntenle 50. Bonita forma de poner ventaja entre ellos. Una vez más este Joker está rompiendo, manteniéndole stage control. Ahí evitando que Chag busque una vez más regresar al escenario. Sin embargo, Chag alcanza a romperlo y empieza con esa cadena de Ners para sacar a Joker rápidamente. Y una vez más está en las plataformas condicionando a ese grab. Y todavía no se alcanza a morir. Lo hace todo, lo hace todo. Neutraler de Palutena simple y sencillamente que es lo que no hace excelente. DI que parece más Divine Intervention. Intervención divina para salir del problema. Reflector que me deja. Y lo alcanza. ¡Brutal! Qué forma de proteger la ledge. Maravilloso lo que estamos viendo por parte de Joker. Pero todavía no se acaba, señores. Chag tiene una ventaja completa de un stock. No le está permitiendo hacer nada. Una vez más está jugando malabares con Joker en las plataformas y en la plataforma principal. En el ledge izquierdo. Nos estamos en el lado siniestro, dirían algunos. Es la segunda vez que Chag le apuesta al counter y falla. Explosive Flame para proteger la entrada. Muy bien manejado. Después, bonita la entrada de Joker con el salto en la pared. La verdad es una de las cosas que a veces... Ahí queriendo este Joker snipear a Chag. ¡Y se va Chag! Se va Chag dejando las cosas tan parejas. Solo con una ligera desventaja que es numérica. Pero ahí te va mi credo. Este es mi buen Colt in Comeback with Trust. Vamos a ver. Ahí está la apuesta. Le ponen dinero a Joker. Chag está tratando de no permitir que eso ocurra. Una vez más. 102%. ¿Cómo va a regresar? ¿Qué puede...? ¡Uy! ¿Quién sabe? Pero lo vuelve a sacar del escudo con esa cadena de uppers. Utilizando todas las herramientas de Samus para no dejar a Chag hacer nada. No hace nada. Cada una de las acciones que ha hecho Chag por los últimos segundos ha sido contradestada por parte de Joker. Error. Sale del problema. Chag no aprovecha forwarder para mantener a Joker fuera de la plataforma. Entra muy bien. Se salva con ese forwarder. Vamos a ver. No hay escudo todavía. Excelente manera de Joker para la sobrevivencia. No hay grab tampoco. Los teals que salen no se pegan. El smash no alcanza. Regresa Chag al aire. 68% poco a poco lo van alcanzando. Ahí lo estaba buscando. Lo quería clavar. Lo quería clavar, pero ninguno todavía está en una situación peligrosa Joker porque Palutena le está dejando todos los proyectiles en la cara. Otro más. Y vuelve a salir, ¿eh? Vuelve a salir este Joker. Así es, ha hecho maestría de día y no soltó el smash. Ya no es suficiente. La chispita, la belleza, las piernas de la diosa conectan contra Samus. Le saca el primer match. Le da la vuelta Chag a esta situación. Se está poniendo fuerte contra un jugador de alta experiencia. Fíjate que Chag, a pesar de que va perdiendo a veces los sets, simplemente se calma un poco, respira, toma agua, analiza la situación y regresa. Regresa más fuerte que antes simplemente para decir, ¿sabes qué? Ya te dejé ganar. Ya vi cómo juegas y es momento de... La verdad es que algo que me enseñabas ahorita que es bien importante. Chag es uno de los jugadores más talentosos en el aprendizaje y la descarga. Es muy bueno comprendiendo cómo sus oponentes juegan. Y bueno, ¿qué se puede decir con el Toolkit de Palutena? Vaya que se puede hacer muchísimo. Es toda una cajita de maravillas. La diosa de Los Ángeles, la que regala alas. La diosa... Pero eso sí, no enseña a leer. Exactamente. Ay, me lo dice a mí que soy mimpito. Pues ahí tenemos también a la cazarrecompensas más famosa del espacio, enfrentándose a la diosa de la luz. Así es. También ahí diciéndole, ¿sabes qué? Serás una diosa, pero yo me encargo de cazar a las más grandes celebridades aquí en el Smash. Vamos a ver, como bien mencionas, la Bounty Hunter from the Deep Backspace, que fácilmente puede mix your ass with your face. Oh my God. Ahí fallando Chag, dejándose muy expuesto con ese backer de este Joker, manteniéndose en el edge izquierdo. Y simplemente quedándose quieto ahí. Chag dice, ¿sabes qué? A ver, ¿por dónde regresas? Por arriba o por abajo. Yo te voy a tirar. No, error por parte de Chag tratando de buscar algo. El reflector no le da el tiempo en los frames de recuperación. Le empieza a generar la ventaja en estos momentos. Yo estoy viendo cómo Meme simplemente lo está pokeando. O sea, solo le tira un poquito y ya lo tiene ahí. Ya lo pokeó y lo saca del escudo rápidamente para generarle daño. Y si lo puede matar, lo aniquila. Y si no, retrocede. Las kill options en estos momentos por parte de Joker han salido. Ya le tiró también el backer. Los forwarders, bien importante. Si lo conecta de buena manera, estaría matando a Palu ya con este porcentaje. Trata de ir. Se va a morir. No, sabe que Samus es pesada. Pero mira nomás. Va con el challenge. Le pone el escudo en la cara. Lo cisco. Yo pensé que le iba a tirar el back through. Pero le dice, ahora le también topa adelante. Y vámonos con ese escudazo en la cara. Them mix ups. Lo que estamos viendo. Cambio de estilos por parte de los dos jugadores. Trata de poner ahora tierra de por medio. Jugar a la inteligencia. Tenemos el throw para arriba. No va a ser suficiente. Buen DI por parte de Chag. Ahí manteniendo. No. Y el dash, el hombrazo se lleva a la diosa de la luz a las alturas. Como liniero de las universidades del norte de la república. Se lleva completamente Samus a la diosa. Y mira cómo recibe daño. 68% en cuestión de 10 segundos. La ventaja que había obtenido Chag se nos ha hecho de aire. El humo completo. Error en el gap. Excelente spacing por parte del Estado de México. Uy, cuidado. Zafándose de los castigos con el up beat de Samus. Sí, la verdad es una excelente opción defensiva out of shield. Le da muchísimo potencial. Y ahora que también mata, no como en los aquellos noventas y dos miles del mili. Claro que es una magnífica opción. Vamos a ver. En la ledge. Trata de regresar. Salto por arriba. Ahí está, peor botón de Samus. Nunca lo uses. Ahí una vez más, Chag condicionando plataformas. Tratando de eliminar a Joke rápidamente por los aires. Y lo está jugando. Simplemente está haciendo malabares como malabarista de semáforo de la Ciudad de México. Le faltó un poquito. Excelente, muy inteligente. Reduciendo la hitbox de Samus. Utilizando la Morphol para dejar la bombita de esas triquiñuelas. Este muchacho tiene un colmillo que se le voltea la cara y hasta le pica el ojo. Vamos a ver. No se muere todavía. Una vez más es castigado Chag con el up B. Ahí manteniéndose con un daño constante. Y siendo engañado por Joker llevándose a Chag a ledge derecho. Así es, pero la distancia se acortó otra vez. La ventaja que había obtenido Joker ya no está ahí. Empieza Chag a desesperarse un poquito. Quiere encontrar la kill option 113%. Joker inteligente. Se trata de mantener fuera de las orillas. ¡Uy, cuidado, error! ¡Error fatal! Ahí estamos viendo a Chag aprovechando todo el error. Pero todavía decide no matarlo. Alcanza a conectar el Explosive Flame. Pero Samus es pesada. Así que le va a costar un poco más de trabajo que tirarle simplemente una llamita. Es una Beautiful Thick Girl. Bellísima. ¡Qué buen charge shot utilizando el... ¡Uy, se murió! ¡Lo clavó! Utilizó el hipstone del charge shot. Le mete backer y vas para abajo. Brutal lo que acabamos de ver. Maravilloso el juego de Joker. Él mismo dice, jajate, la hice morro. Y ahora sí que... Veamos si esto no le afecta a Chag en su juego, ¿eh? Porque muchas veces... Sí, se tiltea. Se tiltea. Así es. Pero pues todavía tiene otra chance, ¿no? Digamos, ahora sí ya tiene nuestra oportunidad. Y sabes que me da mucho gusto que no esté cambiando de mono. A veces Chag cuando empieza a sentirse superado empieza a switchar entre... Entre Palo e Inkling. Ahorita se ha mantenido muy sólido. Me parece ya un ámbito de madurez por parte del joven del Estado de México. El coronado en rubio. Vamos a ver si puede mantener este ritmo, mejorarlo y llevar esto a juego número 5. Vamos a ver, excelente parry. ¡Ay, parreando! No permitiendo, pero... Entre nerd y nerd, castigándose ambos una vez más. Joker sacando a Chag del escudo, pokeando, sacando, utilizando esa cadena eléctrica para generarle un poco más de daño. Sin embargo, Chag regresa a castigar y a jugar malabares con Joker. Así es. Muy buena manera de utilizar ahí el tether grab por parte de Joker. Pero le ha fallado un poquito el spacing y Chag está empezando a aprender de eso. Vamos a ver cómo le funciona. El deal después de correr. Cero miedo. Ahí está. Se deja ir sin importar qué. Se pone en situación desventajosa. Cuidado, no tiene salto. ¡Ay, ay, ay! Dice Joker que te disco. Parece que todavía no se alcanza a ir. Joker se aferra al escenario izquierdo y le alcanza a conectar el charge shot. Así es, charge shot. Chag tiene que dejar de apostarle al counter. Joker no ha caído ni una sola vez. Y incluso cuando ha reflejado los proyectiles, le ha dado tiempo a Joker para castigar. Tiene que darse cuenta de eso el joven de la Ciudad de México. Backer, excelente. Después el explosive flame para controlar el espacio. Cuidado, buen tech. Se quita del problema. No había otra opción para Joker. Trata de llevarse a Chag, pero el tech es inteligente. Ahí está. Lo que te había dicho. El spacing de Chag hacia el grab ya es muchísimo mejor por parte del jovenzuelo. Y vamos a ver qué puede hacer el inverbe en contra del boomer, dirían algunos. Pues ahí lo tiene una vez más Chag jugando con él, diciéndole, ¿sabes qué? Aquí tú eres mi hijo. Yo seré chiquito, pero tú eres mi hijo en este juego. Al parecer, pero todavía excelente día y por parte de Chag regresa. Va hacia arriba. No, muy buena opción ofensiva pegando el tilt justo con la punta de la bota. Se lo termina llevando. Esa paciencia que tiene Joker para aguantar un tiro a Palutena y más a la Palutena de Chag es impresionante. Totalmente de acuerdo. Otra vez con esos counters. No va a caer. La verdad es que es una opción que le ha estado regalando mucho daño a Joker. Qué buen tech quitándose el up smash de problemas e incluso logrando el castigo óptimo con el back throw. Aún así, como lo decíamos, esa armadura chozo pesa bastante y le permite hacer... Doble backer. Doble backer espectacular. Uno de las animaciones más bonitas del juego y que vaya, que pega duro. Una vez más maten en la esquina izquierda y una vez... Y ahora estamos viendo un juego de ping pong con Chag. Simplemente está con... Uy, se murió. Lo quería acabar, pero parece que esta vez está... Parece que Chag ya está sintiendo la presión de Joker en ese escenario. Sí, empieza a sentirlo, pero mira nada más. Va por el trade del backer, gana el escudo y está parejo. Muy buena entrada con el Explosive Flame. Después vamos a ver el favorito de todos. Esto es True Combo hasta donde se puede, 44%. Y a ustedes también les entra en el online. El lead smash, dirían algunos. Uy, uy, uy. Otra vez este Chag jogleando un poco con Joker, no dejándolo aterrizar. Uy. Y fallando ese castigo, ¿eh? Ahora es Joker quien tiene la situación en el stage y en tierra controlada. Doble dash attack, Chag se tiene la confianza, se da cuenta de que es el momento, es su inercia la que se tiene que perder en estos momentos. Tiene que mantener el control del juego. Eso pegó atrás a Kurai, ¿qué pasó? Y le sigue apostando al counter y no funciona. La opción es el down smash. La línea hacia abajo, utiliza el salto. Uy, es castigado. Muy buen, muy buen two frame de Chag, cazando y pegándole las patitas de Palutena en la cara de la cazarrecompensas. Mandándola a la Blast Zone y dejando este set parejo dos a dos. Ahí están los baneos. ¿Cuál es la opción? ¿A dónde se va Joker? ¿A dónde se lo lleva? Mira nada más con esa playera de Super Metroid. ¡Hombre! ¿Cómo no le va a ir uno? Conocedor, sabio, educado, leído. Parece ser que, te digo, puede dar cátedra en ciertas universidades extranjeras. En efecto, y Chag estará en una banda de rock porque yo creo que tiene el logo de una banda de metal en su playera. No sé si de rock, es más como el look de K-popero, ¿no? Ahí parece que ya ambos ya están pensando bien qué es lo que van a decidir, pensando qué es bien lo que van a actuar y cómo lo van a jugar. Este es juego número cinco. El que pierde aquí se va a luces. Totalmente. Y sería un descalabro fuerte para cualquiera de los dos. Ellos vienen a ganar el torneo, lo saben. Como dijiste, como dijiste ese rato, Colt, final adelantada. Ya estamos oyendo el hype de la audiencia ahí abajo. Y Chag agarra y le dice, carga tu bola, no me importa. Y después se le frena, se le pone enfrente y utiliza los reflejos para detenerlo. Reticula para detener la carga, pero mejor el spacing para el down tilt, que trata de mantener la inercia, iniciar algo para Joker, pero Chag se empieza a ver cada vez un poquito. ¡Mejor deja de hacer contras, chamaco! Uy, parece que Joker tampoco está aprovechando al máximo que Chag está haciendo counter, pero no le deja de ejercer presión. Fíjate que todo el mundo dice que Samus es basura, pero en realidad a mí me está dando miedo simplemente de verla cómo la juega. O sea, basura definitivamente no es. Lo hemos dicho muchas veces. ¡Por fin pegó un counter! Counter después de counter. Bueno, ya. Ya lo puede dejar de hacer. Ya se le hizo. O sea, no hay personaje realmente malo, excepto Lil Mac. Y tal vez Kirby, ¿no? Bueno, acabamos de ver a Maxi ganar con Kirby, así que no puedes decir eso. Ah, totalmente de acuerdo. Pero ahí está Chag haciendo lo propio, tomando la primera stock, empezando a jugar mejor con una ventaja significativa, solo 59%. A este Joker tuvimos de condicionar en la plataforma principal, pero Chag se escapa rápidamente y otra vez empezamos a ver a Chag, malabarista, no dejando bajar a Joker en la plataforma. ¡Qué forma de salirse! ¿Eso es mashing o harta calidad? Cualquiera de los dos, se van los Ubers. No puedes subirte a mi coche, coche. Vamos a ver. Trata de regresar. ¡Uy, qué bueno! ¡Conecta y tilt! 63% nada más en Joker. Seguramente Chag quiere hacer más. ¡Qué buen down tilt! Utilizándolo para el two frame perfecto. ¡Y no lo deja regresar! Quédese allá, chamaco, 182%. ¡Oh, números rojos! Esos están poniendo color de hormiga. ¡El up throw! ¡Excelente! ¡Ya, 797! La ventaja no es tanta. Oswald, ¿qué puede hacer? Pues en este momento mantener los estribos en el caballo, porque de una mala jugada y este se te escapa, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Si se nos desemboca Chag, ¿quién sabe qué pueda pasar? Ya 94, la ventaja es significativa. Ahora, pase adelante. Vamos a empezar a ver las kill options por parte de Chag. Chag se está viendo muy agresivo en esas plataformas. Simplemente, una vez más, no lo quiere dejar aterrizar. ¿Sabes qué dice? Te voy a dejar en el espacio donde perteneces. Ha visto muchos charges. Ya Chag salta con spacing perfecto, preciso para pegar. Y después, otra vez, el dash attack que hace muchísimo daño. Puede matar, pero Samus todavía tiene esa defensiva del mucho. Pero no, el forwarder se lo lleva. Nada, last stock de Joker. Esta es la última stock que va a jugar en este set. En winners. Además, también, este es el winner's stock. ¿Cómo lo puede mantener? No estoy seguro. Simplemente, una vez más, cálmate, Joker. Que no te dé miedo a esa palutena. Ya le sacaste dos tiros y le puedes sacar el tercero. Esto es lo que no quieren ver en el chat. Los clásicos, los bonitos de dos a dos en neutralers y uppers. Y después el dash attack, bien conectado. Joker empieza a tomar un poquito de desesperación tirando. Ese downer fue muchísimo, mucho riesgo. ¡Uy, se nos fue! Ahí está, el Chag lo tiene condicionado. Vamos a ver si alcanza un castigo. Parece que no hay nada para nadie. ¡Uy, lo deja regresar! Esa es la clase de esperanza que no le puedes dar a un jugador de la calidad de Joker. Muy fuerte. La esperanza. Muy solid. ¡El último lo atrapa! Lo atrapa simplemente. Los dos brincan al mismo tiempo. Pero Chag ya tenía el ópera ahí para castigar a Joker. Mandándolo direchito a la azotea. Diría Ric Flair. ¡Woo! Lo mandó a To The Sky. Como en este Smash Fest. ¡Qué buena transición! Estamos totalmente en vivo desde la ciudad de México. Oswald, qué buen set acabamos de ver.